¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Métete en la defensa de ellos! ¡Métete en la defensa de ellos! ¡Más crónic! ¡Sale, mancho! ¡Sale, mancho! ¡Más crónic! ¿Dónde le palo te lo lleva ahí? ¡Ataca! ¡Está fuerte el palo! ¡Dé palo! ¡Falota afuera! ¡Falota afuera! ¡Bien, genial! ¡Fuelo, genial! ¡Afuera, tuto! ¡Afuera! Yo digo que encima de la pelota, se la tiraron, perfecto. ¡Ja, fe! ¡Ja, fe! ¡Ojo en gol, Estonio! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, José! ¡Dale, Huildo, weón! ¡Vamos, adentro! ¡Wildo, si lo tenés, llégatelo! ¿Vas aquear? ¡Ya, dale! ¡Va, Huildo! ¡No, dale! ¡Que se va! ¡Lisa! ¡Dale, Huildo! ¡Que se va! ¡Fuildo, lei! ¡Dale, Huildo! ¡Afuolo! ¡Los rincos! ¡Los rincos! ¡Los rincos! ¡Los rincos! ¡Los rincos! ¡Ey, los cuplamos, uno! ¡Ciego! ¡Buena, palo! ¡Buena, palo! ¡Apollo! ¡Ven a usted! ¡Abre, abre, abre! ¡Dale, pollo! Quiso darle el pase al puto. Al reenconocer. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Macho, dale! ¡Dale, macho! ¡Llegó, macho! ¡Llegó! ¡Mirale, agua! ¡Muy bien la defensa! ¡José! ¡Muy fuerte! ¡José! Cos próximo. ¡Ele tengo! ¡Eh! ¡Rocé! ¡Rocé, Pablo, dale! ¡Vocopablo! ¡González! ¡Rocé, payo! ¡Vano, agujo! ¡Van todos asusados afuera! ¡Vale, llegué! ¡Vale! ¡Dale! ¡Pablo! ¡Dale, Iyot! ¡Vamos, Agustín! ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos, Palo! ¡Dale! ¡Apida! ¡Arriba! ¡Palito! ¿La pudiste sacar? ¡Palo! ¡Zuto! ¡Venci-tré! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! Digan... ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Somperia! ¡Vuelve Erja! ¡Egaza! ¡Dale, aquee! ¡Vale! 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 ¡Vale, aquee! ¡Baje, ca UNS. ¡Vale, aurelito! ¡Vale, aurelito! ¡Sube, Gusta! ¡Sube, Gusta! ¡Sube, Gusta! ¡Sube, derecha! ¡Sube a la derecha! ¡Sube el duto! Dice Praná. ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Dale, Cabezón! Muy bien, la paciencia, la defensa. Cabezón había que abrir la pelota, éramos tres contra uno. ¡Dale, Cabezón! ¡Dale, Cabezón! ¡Dale, Wildo! ¡Vamos, vamos, Bruno! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Si, yo grabé después! Cuando te cae la batería. ¡Dale! ¡Dale! Dos minutos. Vémonos hasta que se apague. ¿Ya? Yそれで a la batería y hacer lo mismo. ¡Ay! Pues el otro ya no le queda nada. ¡Sí, sí, se encristo! ¡Dale, Freaky! ¡Freykik al medio! ¡Dale, Dale, Dale, Dale! ¡Fuega el medio! ¡Dale, Dale! Dale Bruno, ponte, profundo ¡Dale Bruno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aprovecha! 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 ¡Apoye! 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 ¡Dale! ¡Dale Tuto! ¡Venga, venga! ¡Matea a tu bufue, hermano! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota!